Bienvenidos a mi canal recetas con Verónica, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. Bueno mi hermosa gente, vamos a hacer un delicioso chao min con pierna deshuesada. Esta yo ya la compro en charolitas, viene deshuesada, ya es pura pierna, sabe muy sabroso mi gente bonita. Bueno les voy a mostrar lo que vamos a ocupar. Vamos a ocupar como lo que es media libra de chao min, miren es así este fideo, se llama chao min. Vamos a ocupar medio chile morrón naranja, medio chile morrón rojo, vamos a ocupar medio chile morrón amarillo, una cebolla entera y aquí tenemos ajo. Vamos a ocupar de 4 a 5 ajos dependiendo si ustedes quieren ponerle más, está bien. Vamos a ocupar apio, unas 2 ramitas de apio cortadas a lo largo. Vamos a ocupar también zanahoria, chayote o whisky como le digan en sus lugares, 2 cucharadas de consomé, tenemos sal, tenemos salsa china y vamos a ocupar aceite de oliva también. Bueno mi gente bonita, vamos a empezar a nuestro procedimiento. Bien, le vamos a agregar una cucharada de consomé de pollo, si ustedes gustan le pueden poner el consomé de pollo, la cucharada completa ahí y vamos a ocupar también aceite, le vamos a echar un buen chorrito de aceite de oliva. Miren, y vamos a agregar ahora nuestro fideo, miren, ahí está, ok. Lo vamos a tapar y luego lo vamos a dejar que hierva. Ok mi gente bella, aquí lo vamos a destapar y lo que vamos a hacer es moverlo, lo vamos a dejar por lo que son 8 minutos. Le vamos a amasar de 8 a 10 minutos, para que no se nos ponga amasudo ni salga duro. Bueno, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar los 8 minutos. Ok mi gente bonita, procuren que el sartén esté un poquito caliente y le vamos a echar un chorrito nada más de aceite de oliva, miren, para que se riegue más o menos en todo el sartén. Ok, con ese chorrito le vamos a agregar el pollo, todo el pollo, miren, tengo ahí pollo desguasado y esta es pierna así partida, miren, se me olvidó decirles. La parten a la mitad, porque yo no tengo mucho, compré nada más una charolita, son como 3 libras nada más. Ok, y entonces ahora la tapamos y la vamos a cocinar así. Ok mi gente bella, en este otro sartén vamos a agregar también otro chorrito de aceite, que no es mucho. Le regamos todo el aceite, miren, porque al calentarse se deshace un poco más. Entonces vamos a dejar caer la zanahoria y el chayote o buchis como ustedes le digan, miren, todo va para ahí. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es menearle hasta que se sancronice nuestra zanahoria. Al chau min le vamos a apagar ya y lo vamos a enjuagar. Ok mi hermosa gente, así le estamos meneando, miren, le vamos meneando poco a poco y esto huele tan delicioso. Ok mi gente hermosa, aquí ya tenemos el chaomín que ya se me anda cayendo. Ok, y ahora aquí lo vamos a lavar, miren, porque es para que poderlo hacer muy bien, miren. Ok, ya lava esto ahí, ya que esté bien lavado. Cerramos la llave y que escurra y vámonos. Ok mi gente hermosa, seguimos meneando, miren, otro poquito más porque la verdura no tiene que estar tan cocida, sino sancronizada o media sancrochada, no sé como ustedes le digan. Bueno, le vamos a seguirle ahí. Ok mi gente hermosa, aquí vamos a destapar, ay, ay, me voy a quemar. Vamos a destaparlo y lo que vamos a hacer es darle la vuelta a nuestro pollo porque este lo estoy cocinando casi a vapor mi gente bonita. Entonces aquí le vamos dando así la vuelta, miren. Bien, bien la vuelta a modo de que esté crudo. Ok mi gente hermosa, aquí ya le dimos vuelta, dejamos aquí nuestra pinza y lo tapamos. Y ahora sí, lo vamos con la verdura. Ok, aquí ya está esto, vamos a agregar nuestro apio. Todo, todo el apio. Lo hacemos a un lado. Ok mi gente hermosa, ahora ya le meneamos ya con el apio acá, miren. Ok, ya le damos la meneadita y ahora sí le agregamos los chiles, los tres chiles morrón. O sea, los tres medios chiles morrón. Si ustedes le quieren agregar uno entero, pues está bien. Pero yo nada más le estoy agregando medio de cada chile. ¿Verdad? Para que nos agarre un sabor muy sabroso. Vamos a sancronizar mi gente bonita. Ok mi gente bella, y ahí ya está sancronizado. Ahí lo vamos a dejar, le vamos a apagar. Ok mi gente hermosa, con este mismo, vamos a checar cómo va. Miren, ahí ya está. Si ustedes quieren dorarlo más, lo tienen que dorar bien doradito porque se tiene que cocer bien. Ustedes saben que tiene que ser bien cosidito. Le vamos a tapar, le vamos a dar otro limpiecito. Pero le vamos a bajar a la lumbre, a modo de que se coza suave, despacio. Ok mi gente hermosa, la vamos a destapar. Ya aquí está listo. Y lo que vamos a hacer es agregar nuestra cebolla. Yo estoy tirando el aceite. Ya tiré el aceite, bueno ok. Vamos a agregar la cebolla. Y nuestro ajo, miren. Cuatro o cinco ajos, esto es al gusto. Y vamos a igual a menear. Si ustedes quieren agregarle dos cebollas, está bien. A mí me gusta con una, me gusta con dos. Pero ahora lo hice nada más con una cebolla. Así que ahí lo vamos a seguir dorando. Como vieron que no tiene nada de sal, entonces le vamos a agregar una cucharada de consomé. Si ustedes no le quieren poner, no le pongan. Yo este consomé es puro concentrado, así que no tiene mucha sal. Entonces le pusimos el consomé así. No es consomé con tanta sal gente bonita. Este consomé es algo caro, yo lo compro, pero es concentrado. Bueno, vamos a seguir dorando así. Bueno, yo aquí tengo salsa china. Ay, no, ya me ando sumando. Y le vamos a agregar. Ustedes agreguen de al gusto. Yo le voy a agregar aproximadamente de una a dos picharadas. Esto es al gusto mínimo. ¿Ok? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es menearlo. Para que se desvile nuestra. Y lo vamos a dejar ahí tapadito por unos cinco minutos que agarre el saborcito de la salsa china. ¿Ok? Mi hermosa gente. Entonces este ya está listo. Ahorita lo vamos a dar vuelta a la verdura. En la verdura. Y ok, mi gente hermosa. Ahora agarramos el pochito y lo vaciamos acá. Miren. Este es un Xiaomi, gente hermosa. Muy delicioso y facilísimo de hacer. Entonces, todo, yo se los puse todo picado. Para que ustedes vieran cómo está. Y ahorita le vamos a revolver. Ok, mi gente bonita. Aquí ya quedó revuelto. Ahorita vamos a hacer un platillo. Ok, mi gente. Aquí ya tenemos nuestro espagueti. Miren. Este se lava bien. Lo cocido por ocho minutos. Y entonces lo que vamos a hacer es este. Pasar a nuestro plato. Miren. Aquí nuestro espagueti. Les digo, el chaumbín. Y es dependiendo la cantidad que ustedes quieran agarrar. Miren. Ok. Este solo se le echó un poco de aceite. ¿Para qué es? Para que no salga muy grasoso, mi linda gente. Si ustedes le quieren poner este. Aceite. Mantequilla. Lo que ustedes quieran ponerle. No pasa nada, mi gente bonita. Miren. Entonces aquí ya le ponemos nuestro pollito. Voy a hacer a un lado esto. Para que no me estorbe. Y aquí le ponemos ya las verduras. Miren. Le podemos poner puro pollo este. Pollito ya también deshuesado. Y le ponemos también pollito con hueso, mi gente bonita. Miren. Ese platillo. No hombre. ¿Quieren un platillo? A ver. ¿A cuánto? ¿A cuánto? Ok. Bueno. Miren. Le vamos a echar salsa chinita. O china. Como ustedes le digan. Ya está bien, bien delicioso, mi gente bonita. Y le voy a poner salsa dulce. Ese es al gusto de que ustedes le quieran poner. Y le vamos a agregar también chilito verde. Salsita verde. Miren. Mmm. Qué delicia, mi gente bonita. Así que así es como me ha quedado este delicioso platillo. Y muchas gracias. Y lo vamos a disfrutar. Miren qué delicia, mi gente bonita. Y miren cómo huele de sabroso. Ok, mi gente linda. Así es como ha quedado. Miren. Miren esa delicia, mi gente bonita. Está súper sabrosísimo. Miren. Mmm. Y huele tan delicioso. Vamos a probar. Vamos a dar una probadita. Miren. Mmm. Pero no se puede arrancar. Ok. Mmm. Esta es una verdadera delicia, mi gente bonita. Mmm. Mmm. Con su chiquito. Mmm. Mmm. Es una delicia. Bien. Les invito a que lo hagan. Mmm. Bueno, gente bonita. Yo me voy a sentar a comer. Por favor, déjame tu like. Compartan para que lleguemos a muchas más personas. Y por favor, para tener vistas, apóyenme. Suscríbanse. Compartan con sus familiares, con sus amigos, con todos, con sus redes sociales. Y hasta la próxima con un nuevo bebé. Este es un Xiaomi fácil y sencillo y delicioso, mi gente bonita. Hasta la próxima. En la cajita te dejo la receta. Bueno, yo me siento a comer. Mmm. Huele delicioso. Hasta la próxima. Bye.